Hola a todos amigos y amigas del canal Tudolista ZurdoTrix 22 Hoy día vamos a ver los nuevos colores que ha traído la marca Nike Para la colección Playfire y Playice Del cual ya tenemos un video en este canal Y lo puedes ver apretando el botón derecho arriba en tu pantalla Ahora si vamos a comenzar con este video El modelo Vapor Planet Ultra Ha sido presentado en dos nuevos colores Uno para la colección de Playice Que viene con un swoosh celeste Y otro para la colección Playfire Que viene con un swoosh de Nike Es decir el delineado en color rojo Ambos zapatos tienen una base negra Con los detalles en sus respectivos colores El modelo Vapor Flyknit Ultra de Nike Es una combinación entre un modelo Superfly y un modelo Vapor Es decir tiene un collarín bajo Y también tiene una carcasa hecha en hilo Flyknit Si quieres conocer más acerca de este zapato También tenemos un video en el canal El cual puedes ver apretando el botón derecho de tu pantalla Eso ha sido todo por este video Espero que te haya gustado Si fue así déjame tu like Suscríbete al canal para más noticias de botas de fútbol Si ahora encuentro conmigo es en un próximo video Chao